... Bien, estamos instalados en la Tordilla, estamos en el Pueblo Unido, bueno, ahí estamos con Mario Signorile, el padre de la criatura, y estamos con Hermes Morino, dirigente del CAPU. Bueno, Hermes, ya el día después, ¿cómo se vive? ¿Qué se siente? Hola Fernando, ¿cómo andás? Buenas noches. Sí, a medida que van pasando las horas, estamos entrando en razón en lo que hemos logrado este año, se los vino negando desde el año pasado, digamos yo, en el fútbol mayor, hace del año pasado, a mediados de enero los habíamos juntado con Mario para que continuara la función del técnico, junto con Franco Ciancia, bueno, le dimos todo el apoyo y el objetivo siempre era paso a paso, primero clasificar entre los cinco, después pelear el decabonal, y bueno, el año pasado tuvimos ahí las puertas, tuvimos a diez minutos de ganar la promoción, y bueno, este año 2019 logramos el objetivo. Digo por ahí que siempre lo he dicho, y hace muchos años que lo vengo sosteniendo, y esto no es que uno le tire flores a un entrenador, lo he dicho desde aquel inicio que tuvo él, que dijo, bueno, vamos a volver a dirigir, y dije, vuelve al ruedo una persona que conoce el fútbol regional, que me decía a mí, no, hace mucho tiempo, antes era otra cosa, y yo seguí sosteniendo siempre que estamos ante uno de los mejores entrenadores que tiene la Liga Regional, estuvo ahí Mario el año pasado, y este año se pudo cumplir, ¿no? Sí, hola Fernando, buenas noches, bueno, te agradezco las palabras, realmente me siento muy halagado, y sí, sí, fue un proceso de tres años donde el equipo se lo vio madurar, siempre tratamos de tener la misma base de los chicos del pueblo, con un par de refuerzos, refuerzos que eran realmente en los puestos que nos faltaban, y que rindieron muy bien, así que el año pasado el equipo jugó bien, tuvimos ahí muy cerca, tuvimos diez minutos del ascenso, y este año ya el objetivo era paso a paso, pero siempre tratar de ir mejorando año tras año la campaña, y bueno, se vio un equipo maduro, un equipo compacto, un equipo con jugadores ya que tienen años de Liga, y creo que eso hizo todo mucho más posible el ascenso, es que gracias a Dios lo pudimos lograr ayer, ¿no? Bien, por ahí todo lo que mencionamos, en cuanto a este pueblo sonido a la Tordilla, hablar del hecho de dirigencia, hablar de la forma que se labura, la forma que se trabaja, y yo creo que Hermes, todo suma, ¿no? Hay una suma de que indudablemente un plantel tiene que funcionar, de que indudablemente un cuerpo técnico tiene que estar a la altura, como el que se ha tenido, y que también la parte dirigencial tiene que estar también, creo, para lo que, esto es algo que va en conjunto, no es que va una cosa por un lado, y de eso se trata, ¿no? Sí, sí, la idea, digamos, de estar siempre lo más cercano posible con el plantel, bueno, a veces por razones de trabajo, de familia, uno no está que, uno le gustaría estar todos los días en la cancha dando una vuelta si necesitan algo, pero bueno, siempre la idea de estar, si no estoy yo, algún otro chico de la comisión, es un proceso, es un trabajo de grupo, desde la comisión, cuerpo técnico y jugador, especialmente, que son los que entran a la cancha a defender la camiseta, desde, yo siempre digo, el logro obtenido desde ayer es del que hace a los choris, hasta todos los jugadores, ¿no es cierto? ¿Cómo se vivió, más allá de que se venía de un primer partido, que se había ganado 3 a 0, cómo fue la semana, Mario, digo, en la mente, el plantel, y habría que hablar de lo que fueron los minutos antes de comenzar el partido, y ni hablar de lo que fue después, ¿no? Sí, sí, o sea, tratamos de que los chicos no se relajaran, porque si bien habíamos sacado una buena diferencia en San Francisco, el partido había que jugarlo, crecer era un rival a tener cuidado, por algo estaba en una semifinal, y un poco el objetivo era mantener a los chicos que estén concentrados, que no se confiaran, que entraran a jugar el partido prácticamente como una final que era, que no entráramos confiados, y bueno, esa fue un poco la premisa, fue un poco la charla que hicimos durante la semana, y adelante del partido, era eso, que entráramos con todo, que entráramos como que el partido había que ganarlo, porque no queríamos que nos sorprendieran, así que gracias a Dios se pudo entrar bien, hicimos un gol a los 10, 15 minutos de iniciar el partido, y eso ya nos dio la tranquilidad necesaria como para manejar el partido. Hermes, siempre uno dice que ahí hay apuestas o apuestas que son importantes, y lo de ustedes desde el comienzo de año fue mantener la estructura, mantener el equipo, mantener el cuerpo técnico, y pelear el año, bueno, hoy se está hablando nada más y nada menos que el ascenso. Sí, sí, seguro, la idea fue esa, de tratar de superar lo que habíamos hecho el año pasado, y se logró, y bueno, ahora ya tenemos dos meses para ir analizando, ir pensando un poco de lo que va a ser en la categoría, que no va a ser nada fácil, pero bueno, vamos a tener que tratar de estar a la altura, ¿no es cierto? Les ha tocado hechos muy particulares en este último mes, si se quiere, en una semana hacen dos festivales, porque en realidad era uno el festival, que se divide en dos, con todo el éxito que ustedes querían, y con esto del ascenso, muchas cosas que se suman a lo que si hace, vienen haciendo, ¿no? Sí, sí, el mes de octubre estuvo completo de eventos acá en la torre, y ya en la semana anterior del festival tuvimos que atender el tema del rally, que organizaba la municipalidad, así que este mes fue completo, en sábado y domingo vivimos prácticamente en la cancha, pero bueno, por lo menos se ven los frutos que hemos obtenido, ¿no es cierto? Mario, ¿cómo después del partido y ver a la gente, y recién hablábamos un poquito, ¿no? Mucha gente con el sentimiento, el llanto, digo, el hinche, el que quiere, porque hay un sentido de pertenencia muy importante, que eso es un tesoro que tiene el Capulotordillo, ¿no? No, sí, realmente, la gente ayer se lo vio muy, muy emocionado, yo también estuve muy, muy emocionado durante todo el partido, se veía, me levanté a las 9 de la mañana, yo di una vuelta por el pueblo, ya se veía el clima en el pueblo, había casas con banderas del club ya, preparándose para venir a la cancha, así que también era una predicción extra para nosotros, pero realmente cuando terminó el partido vi mucha gente llorando, con sentimiento, con realmente, con mucho sentimiento es el club, y como decís vos, es un club, es un pueblo muy, muy futbolero, que se vuelca totalmente al club, y gracias a Dios pudimos darle este premio, ¿no? Digo, más allá de, Mario, de lo que significa lo que se ha logrado, yo te lo decía anoche en un mensaje que te decía que vos te lo mereces, porque sabemos la capacidad, sabemos lo que es el sentimiento de dirigir al equipo de tu pueblo, digo, por ahí, en lo personal, en estas cuestiones, en ese detalle mínimo, hablar de lo que pasa por la mente, hablar de lo que pasa en sí, y lo que pasa por la sangre, creo que es medio complicado, ¿no? Si tenemos que detallar todo. Sí, sí, uno trataba de mantenerse frío, de tratar de estar calmo para tomar buenas decisiones, de no apresurarse en el alma del equipo, en los cambios, uno siempre trata de estar, de abstraerse de todo eso, pero sí, era difícil, era difícil por una cuestión de sentimiento, por una cuestión de que yo prácticamente me crié en el club, dirigí a ellos, a ermes, todo eso, yo los tuve, todos los chicos, los tuve en inferiores, yo dirigí 20, 25 años, inferiores, así que uno se siente como en su casa, siempre fue mi anhelo dirigir acá, y bueno, gracias a Dios ellos me dieron la chance de dirigir, y bueno, gracias a Dios pudimos lograr esto, ¿no? Así que siempre tratando de estar frío, pero era difícil contener las emociones, ¿no? ¿Alguna anécdota que te haya dejado este año? No, muchísimas, pero yo creo que lo más importante fue que nosotros para el primer campeonato, el segundo, se nos caen varios jugadores, y sin embargo tratamos de, con los chicos de reserva, sumar, sumar jugadores, y el equipo siguió funcionando perfectamente, así que, la verdad que en este momento no me sale, no me acuerdo de alguna anécdota especial, pero realmente uno trata de disfrutar el momento en el momento, la anécdota fue la de ayer, que no me había pasado nunca, que tuve que pedirle permiso al árbitro para venir al baño, porque no aguantaba más, y me dice el árbitro, o espero, me dice el árbitro, pero falta rato para terminar, entonces dame permiso, tengo que ir al baño, pero no aguanto mal, así que me pego un pique, vine al baño y volví, había que llegar al baño, y si no estaba complicado para aguantar el partido. Digo, Hermes, ya hay que pensar en el año que viene, ¿no? Sí, sí, tenemos estos dos meses, para ir pensando, ya lo juntaremos con Mario, para ver cómo conformamos el equipo, para el 2020, sí, la idea, digamos, va a ser de mantener la base, y bueno, se verá de traer algún refuerzo. Yo sé que, esto, a ver, que se tome con pinza, lo que digo, saber que Mario va a ser el entrenador, que más de un club lo va a querer, ¿no? Sí, seguro, seguro, y yo creo que algunos jugadores también, sé que ayer hubo gente de otros clubes vecinos, que vinieron a ver a algún jugador, es más, vine, se me arrimó uno, y me pidió el número de teléfono, y tal jugador, no, no te lo voy a dar, y se me reía, y bueno, al último se lo terminé dando, pero no me lo hablé, pero bueno, seguro que van a ser tentados algunos jugadores, el cuerpo técnico, bueno, la idea, digamos, que hacían todo acá en el capo, ¿no es cierto? ¿Este va a cobrar en euros, en dólares? En pesos, nada más. En pesos, en pesos, a cobrar. Bueno, Mario, indudable que uno quiere seguir por todo lo que se ha logrado, ¿no? Seguramente habrá reuniones, negociaciones, que siempre son las que tiene que haber, pero por ahí, digo, el hecho de haber puesto al equipo en la primera A, no es un dato menor, eso en la negociación tiene un pesito, ¿no? No, está bien, pero uno, uno también quiere, quiere probar el dirigir en la A, siempre estuvimos dirigiendo en la B, y uno quiere ver algo distinto, así que seguramente, la verdad que yo estoy muy, muy agotado, voy a descansar un mes, y acomodar un poco mi cabeza para ver lo que se viene, pero por supuesto que siempre la prioridad la tiene acá el club, soy acá, me quedan dos cuadras de mi casa, y bueno, siempre, siempre está acá la prioridad, y el gusto de dirigir, donde me siento muy, muy cómodo, así que seguramente, de estar de, la convicción de acuerdo, y de estar de, seguramente vamos a llegar a una, porque no, a todos nos interesa el bien del club, ¿no? Hermes, bueno, lo que nos resta, es siempre agradecerle a ustedes, y felicitar, porque realmente este momento, si bien ya se venía hablando, después lo que había sido el primer partido, pero siempre con la cautela, lo que es un resultado, todo puede pasar en el fútbol, este, bueno, el hecho ya, de haberlo logrado, las felicitaciones por eso, sabemos que ustedes trabajan siempre, en función de, de lograr lo que se logró, y si no se lograba, este, el trabajo que ustedes, sigue siendo exactamente el mismo, pero no obstante eso, las felicitaciones por todo esto, sí, muchas gracias Fernando, sí, anoche ya a varios le dije, le mandé algunos mensajes, que, es una felicitación a todo, a toda la gente, que siempre está, la hinchada, que los acompaña todo el año, hemos hecho muy buena recaudación, en todos estos partidos, es algo todo en conjunto, también a los chicos, a los hinchas, agradecerle, el comportamiento que tuvieron, los chicos, los mismos chicos de Crecer, me mandaron un mensaje, que se fueron satisfechos, de la torre, y aunque se fueron derrotados, pero, en ningún momento, ningún rival del Capu, sobró a ninguno de ellos, la gente de la torre, en ningún momento insultó, a ningún jugador, es más, ellos en la mitad de la cancha, vimos una foto, una imagen, donde aplauden, sí, ellos esperaron al último, hasta que se retirara la torre, de la cancha, y quedaron aplaudiendo, en la mitad de la cancha, eso, tiene, mucho valor, no es cierto, y bueno, sí, hay muchas cosas para corregir, pero, dentro de todo, estamos muy satisfechos, bueno, Mario, bueno, que todo, ojalá, se pueda seguir dando, de esta manera, nosotros, más allá de, de lo que pase, lo que siempre señalamos, es lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, y, y soy muy reiterativo en esto, te lo expresaba, porque, te lo merecé, porque te ha tocado bancarte difícil, y no hablo, aquí en el Capu y la Torre, ya te ha tocado bancarte difícil, en otros clubes, en esa vuelta a dirigir, y, y que bueno, por ahí, creo que el trabajo tuyo, los que has ido sumando, y instalarte acá, en tu pueblo, en tu casa, bueno, es donde, si ha visto el premio, esto del ascenso, y que creo que, también para uno, en lo personal, en lo particular, es un gran logro, no? No, sin duda que sí, yo siempre fui agradecido, de los otros clubes que pude dirigir, porque me sumó mucha experiencia, porque fui aprendiendo con otros grupos, porque, a mí, dirigir en la Torre, ya me queda más cómodo, porque yo a los chicos los conozco de inferiores, pero en otros clubes no los conocía de inferiores, sin embargo, pude manejar bien los grupos, pudimos armar buenos grupos, entonces, eso fue sumando, experiencia, también, en un momento, Hermes dijo recién, dio unos mensajes, yo cuando llegué a casa anoche, me mandó un mensaje felicitando a nosotros, y yo le dije que, que era mútuo la cosa, porque esto es un conjunto, o sea, es cuerpo técnico, es jugador, pero, es una comisión también, que tiene que estar, que apoya, que, que está, que está siempre, que, que, para jugar contra la Villa, hicieron un laburo para poner la cancha en condiciones, y ayer también, entonces, por eso le decía a Hermes yo, que esto era un conjunto, que, que no me tenía que felicitar tanto, sino que, eh, teníamos que felicitarnos todos, porque realmente fue un, fue un, un conjunto que tiró parejo para adelante, y, y gracias a Dios, se dieron los resultados. Eh, nuevamente la felicitación de Mario, y gracias siempre por atender. Bueno, no, gracias, gracias a vos Fernando, y, déjame agradecer un poco a, a los jugadores que realmente se brindaron, que, que, que desde el que le tocó jugar, hasta el que le tocó no estar citado, siempre apoyo, desde, desde, donde le tocó, nunca tiraron pálidas, bueno, como vuelvo a repetir, a la comisión que me dio la, la oportunidad de, de, de trabajar donde me siento cómodo, eh, y especialmente a mi familia, que es la que me banca, en los domingos que yo no estoy, así que son los que, aguantan a veces que yo no esté en casa, así que, agradecido a todos ellos, ¿no? Hermes, la, la última, eh, se viene el festejo. Sí, sí, vamos a esperar, ahora terminar el año, con la final, con el cultural de, de la para, y sí, después ir a hacer alguna cena, para manejar a, a los chicos, cuerpos técnicos, y bueno, una cena para todo público, hincha del campo, con acierto. No sé a dónde saco, dice el Lobo Humana, que vos lo has invitado. Sí, sí, tiene que estar, me prometió que venía, así que, ya que todo colo no le paga el lechón, dice, por lo menos, se puede venir una cena. Está, está, te invitado, estuvimos hablando ayer un rato, y le dije, tiene que venir, le digo sí, le digo, porque, ya sé el año pasado, que venimos con, veniendo con contacto con el Lobo, y diciéndole que, que cuando se dé, tiene que venir, así que, espero que pueda venir, Bueno, nuevamente, gracias a los dos. No, gracias a vos, Fernando.